hola miren seguimos con la preparación de las tortas este es el pan baguette baguette y algo así se llama le vamos a sacar porque no hayamos cabal pan para torta como van a ir gordita porque todo esto lo vamos a poner miren pollitos son tortas de pollo vamos al pollo salsa mayonesa aguacate queso rallado lechuga pepino y tomate todo eso vamos a usar y la bolsa de leche puro cusco que comieron la alex la crisis con la pavor yo digo que bueno estamos partiendo las tortas miren para armar una torta no es que es para tortas si no la vas a arreglar o si es el de parte así de a lo largo o si si cabal para tortas si no me dispara panes con pollo mi mami cuántas tortas vendía usted al día antes doscientas doscientas tortas doscientas a veces doscientas cincuenta mi hijo llegó a vender hasta trescientas y yo en ateo doscientas doscientas cincuenta pero en la noche que yo venía me ardía el lomo me ardía de tanto rajar pan y preparar todo pero busque el helado de ahí de el más plamo no de donde esté más grueso porque a veces hace que se devorone bueno vamos a comenzar que tenemos con la lechuguita y vamos a poner el pollito va el pollito miren le va a poner el tomate, pepino y luego el aguacate, salsa, mayonesa y qué mira mira la cola entonces te lo pongo más para acá verdad la vamos a bañar la vamos a bañar si la vamos a bañar pero no para las niñas ah, vos con que la vas a caer este? no, yo no quiero esto aguacate si? aguacate, todo pero menos uno así como se llega el ángulo bueno la vamos a acercar todo para que le quede más cerca esto ya no lo voy a ocupar verdad? que le pones esto ahí en esa cosita miren miren se esta preparando la miren se esta lo esta para partir usted ay no me da cosa ver esto como si es colega más grande ajá Más grande el hoy Sí Ahí va el quesito, miren Así preparamos las tortas aquí nosotros En El Salvador Todos los que son salvadoreños Si vean el video Nos van a dar el ok Que sí, que en El Salvador así se preparan Y los que son mexicanos Díganos ahí como las preparan ustedes Para aprender nosotros también Y ustedes van a aprender como las demás El plato van a necesitar El azafate Ah, el blanco Ahí está, miren Miren que rica se ve esta torta Bien apetitosa Y que no lleva tomate, verdad No lleva toda la verdura Porque es para las bebés Que a las bebés no les gustan Esas cosas de verdura Ajá, ya van a echarle un piquito de esto abajo Ay, vaya, para que no queden tan reseques Sí Alpa Ahí está, miren Yo creo que a la Paola Tampoco no le va a gustar así Con pepino y tomate Aquí está la experta en torta Ve Sí, porque yo he vendido de esto Que ha sido hermosura Ha tenido clientela, verdad Sí, en comidas y en torta Ajá Yo también he vendido tortas Pero no el montón Usted, Yesi, ¿ya ha vendido tortas? No 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 No, no he comprado Nosotros podemos poner el negocio De comida, negocio de De torta De torta Negocio de De varias cosas Pero es un tarejo de sal Mejor para taparla, Yesi Ajá Porque de un solo a calentar Ya Sí Las alejas de heridas Van a querer con aguacate Van a preguntarle Si quiere aguacate, pepino y tomate Decir Que el aguacate no le gusta mucho Allá en torta Y a la niña, a la Paola ¿Cómo se le va a preparar? A la aldea échele Un poquito échele de remolacha Remolacha De remolacha Y solo pepino Y pollo, aguacate Ay, ay, bueno Mira Dice que va a querer Aguacate Solo aguacate Solo aguacate Ese es la remolacha ¿Te apoya o no? Un cual remolacha Ay, Yesi Me toque la estamos echando remolacha Ay, me lo inventé Ay, el de Dani Te la remolacha Eso es que no hay No hay remolacha Ay, que está dando mi mami Dijo Para esto tenemos que tener botes Pero miren No los compras Porque con botes sí, ¿verdad? Sí, como Teniendo las cosas O no teniendo Las medias Que uno quiera hacer Las cosas las hace Eso sí Lo que no tiene que tener Una mujer Dijo Lo que no tiene que tener Uno es pereza Si uno tiene pereza Nunca hace nada Pero sin pereza Todito se puede hacer Miren Aquí no son las cosas Aquí están Aquí están Mi amor Ahí están los platos Aquí están Aquí están Aquí están Aquí le gusta Aquí le gusta La pago Sí Y lechuga Las tortas ¿Cómo anda pago ahora? ¿Bien? Dale, dale la torta Dale, dale la torta Jejeje Vamos a comer Ah, pero hay aguacate todavía Sí Yo las quiero bien Aguacaturas Le estoy poniendo Dos tajaditas A cada pedazo A cada torta No lo partió todo No ¿Le parto otro yo? ¿Cómo? No Y puede negría Ah, que este es de negro Ajá Se puede hacer un guacamole Como una pastita Y se le gusta también, ¿verdad? Al pan Sí De parte así lo venden ya Para que le... Es que... Así lo he vendido yo Ajá Yo compraba los montones De aguacate Para hacer los pocos de torta Y se hace la pastita Vaya, mire Aquí ya hay una torta Con pepino Y ya se junta Pero todavía no, princesa Porque hay que calentarla Vamos a calentártela Ahí está, miren Esta ya va a llevar de todo Pero no le ha puesto tanta lechuz Y son buenas con bastante lechuz Todavía queremos lechuga Es que me gustan con bastante ensalada Bueno, miren Ya vamos a comenzar a calentar las tortas Y a servir Esperamos les guste el video Y se sigan suscribiendo Eh... Trae una bolsa de alibra, Cris Bien Gracias a los que ya están suscritos Y a los que se están suscribiendo Se les agradece muchísimo Y gracias por estar pendientes De cuando subimos los videos Y esperamos que siempre nos sigan apoyando Se les agradece a todas las personas Que ya se suscribieron a nuestro canal Y a las personas que lo están haciendo también Y a las que lo van a hacer Porque tengo fe que lo van a hacer muchas personas más Se les agradece Y se les manda muchas bendiciones para todos Ajá Bueno, pues yo también le doy gracias A toda esa gente linda Que nos está viendo Eh... Les digo de corazón Gracias Muchas gracias Por estar pendientes de cada video Que si no fueran ustedes No creciéramos Por eso yo le doy gracias a mi padre En ver que está toda esa gente linda Y le digo también Señor Cuídame toda esa gente bella Tú puedes verlos Tú los puedes conocer La mente de cada persona Yo no, no los conozco Pero Si Mi padre los conoce Y los ve Los toca en cada momento Por eso le digo Cuídamelo Guárdamelos Y protégemelo Siempre, siempre Bueno Y nos vemos en el próximo video Y denle a las tortas Al estilo salvadoreño Así es Hasta pronto Adiós